de mañana desde que inició este programa comenzamos con ese tema bueno precisamente la renuncia de Leonel Fernández del partido de la liberación dominicana abre las puertas a nuevos escenarios políticos eso decíamos aquí esta mañana porque las fuerzas se recomponen hay un cambio en la política nacional de 180 grados en el marco de su discurso el presidente del partido de la liberación dominicana calificó de obstinado al actual presidente del país dando a entender que es el responsable de la división rectificado en las primarias abiertas se llevó a cabo un fraude colosal como decía en un momento y lo calificó como matadero electoral pero entonces limpió a la gente de la junta buenos días vamos a llamar a los huevos adelante buenos días buenos días si le escuchamos adelante hermano si este Danilo es malo el Fernández es para afuera que va malo ese Danilo gracias gracias por su llamada tú sabes que lo peor a propósito de esa llamada lo peor del discurso de anoche fue que el presidente el expresidente del PLD eh utilizara precisamente esa frase que en el 20 es para afuera que vamos o sea el deseo de él ni siquiera es ser presidente de la república ya es hacer que el otro pierda lo que pasa es que es una frase es rescatar es rescatar es una frase de Lionel los lineamientos de Juan Bosch porque él entiende porque él entiende es el enfoque que él le dio Leonel enfoque en mi afulvio Leonel le dio el enfoque de rescatar los lineamientos de Bosch que vuelvan nuevamente pero aquí todo el mundo sabe que y con ese palacio con ese palacio de empresarios con ese palacio de negociantes ya no existe realmente el PLD de Juan Bosch se perdió los lineamientos del PLD buenos días buenos días si buen día adelante buen día a través de la locución del presidente Lionel mi opinión adelante es que él se equivocó porque nada más no es él que está en juego a través del PLD ya son tres cuáles son los tres que ustedes saben que habían comentarios de que él estaba promocionando su hijo a través del PLD es una la otra a través de la 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 presidente la la como le explico la vice la vice la vice Margarita ella agarró una pala hizo un hoyo para tres personas o sea un nicho de tres personas cuáles son Lionel Fernández el hijo y Margarita que son creer Lionel Fernández lo creó dos personas más para llegar a un mañana a ser presidente en un mañana o ya no existen dentro del PLD aunque no haya una pero tiene mucha fuerza no se le puede quitar al expresidente que tiene un liderazgo porque eso sí no lo podemos negar aquí él tiene un gran liderazgo y tiene mucha fuerza tanto dentro del PLD como fuera también ¿qué significa la palabra ostinado? no porque él él enfatizaba en la ostinación hacia lo imposible es decir como que Danilo Medina él quería conseguir lo imposible dice excesivamente firme en una idea intención o opinión generalmente poco acertada sin tener en cuenta otras posibilidades aló buenos días sí buenos días adelante buen día hoy sí está picante el programa sí hay por dónde cortar mucha tela el señor que llamó a mí me da pena tú sabes porque debe de documentarse primero es lo que tiene que entender que no existe en la vida oiga equipo que no existe en la vida ningún partido político que dividido gane ningún partido político que dividido gane en ningún país del mundo pero primero y segundo que él esté promocionando su hijo o su esposa su esposa no tiene que promocionarla porque Margarita yo no soy pelederista ni fui nunca del grupo de Leonardo pero entiendo y reconozco que Margarita tiene su parte en el PLB también y Leonardo tiene su parte también y si sacan esa parte y lo dividen en el pastel como él dice en tres o en cuatro oiga es una derrota segura que va a tener el PLB o por lo menos los que están en el gobierno es una realidad que yo veo sobre yo no sé qué es lo que usted tiene profesor pero esa es la realidad hay que ver cuál es la estrategia que van a utilizar ambos partidos si ella va a tener su parte en la fuerza del pueblo también porque además hay que decir que realmente yo presumo que el PLD tenía prevista la salida de Leonel Fernández y con él la de Margarita Sedeño y pensamos en que ellos habían pensado en un plan B no creo que eso fuera la sorpresa para el presidente para él no era una sorpresa o sea que ellos sabían que se iba de manera que suponemos que ellos ya tenían todo amarrado para lo de las elecciones porque no creo que fueran esos residios si nosotros hacemos una sumatoria adelante buenos días yo quiero puntualizar sobre el discurso del presidente adelante mira de acuerdo a lo análisis que uno viene haciendo desde el punto de vista político sin apasionamiento nosotros hemos visto que el presidente tomó una decisión muy equivocada primero primero vemos a un presidente de un partido del PLD que le dio tres tres gobiernos a Leonel Fernández exitoso vemos un gobierno de Danilo Medina que si no hay un gobierno bueno no habrá un 2020 y tenemos un buen gobierno de Danilo Medina la fuerza del PLD ahora se va a recomponer mejor porque los malos ya salieron y Danilo Medina con Gonzalo Castillo mañana va a haber un 2020 indiscutiblemente quien es Gonzalo Castillo eso es no lo pueden minimizar a Gonzalo Castillo quien es no pueden minimizar a Gonzalo Castillo Gonzalo Castillo ahora mismo es la fuerza gracias por tu llamada muy amable gracias gracias si nosotros hacemos una sumatoria decía yo intentaba decir de las cosas que han ocurrido después del día 6 y de los propios análisis que nosotros hemos hecho aquí nosotros dábamos por descontado que existía un sector dentro del partido de la liberación dominicana que estaba apostando a sacar a Leonel o sea hacer que Leonel fuera el responsable de la ruptura matrimonial que existía en el partido yo pienso que esto fue un diseño político trazado por Leonel Fernández por Danilo Medina y Susana Láteres y consiguieron el objetivo hay muchas cosas que se han colado dentro de esta decisión que toma Leonel Fernández muchas falacias que se han colado falacias no es cierto que el PLD dejó de ser partido de Juan Bo porque ahora yo pienso que dejó de serlo la gente sabe que dejó de serlo hace mucho tiempo claro hace mucho tiempo siendo Leonel presidente dejó de serlo y dejó de serlo siendo Danilo presidente el objetivo que Leonel tenga de ser presidente de la república dentro del esquema constitucional que tiene la república dominicana no es un motivo de censura como Yeyane pretende endosarle todos los políticos tienen una vocación presidencial y no tienen por qué apoyar a su esposa el proyecto político es de él el líder es él no es su esposa y los lideratos no se transfieren ni a hijos ni a esposas son tuyos son personales de su parte de tu patrimonio entonces no tienen por qué apoyar a Margarita yo pienso que de lo que se trata aquí ahora es que al margen de las negociaciones que puede hacer Leonel Fernández con Luisa Binader que viene y se suma a esa situación política que está ocurriendo en la república dominicana ahora la posición que ha asumido las declaraciones que ha dado el alcalde del distrito nacional David Collado las cuales yo no creo yo no creo que ningún partido le haya propuesto nada a David Collado yo pienso simplemente que eso es una forma yo diría el diablo no duerme exacto exacto es una forma de mandarle a Luisa Binader el mensaje de decirle yo estoy aquí yo apiro también a la vicepresidencia o conmigo hay que contar que nada más no son carolines los que están ahí pero qué es lo que quiero decir con esto la gente que visualiza con el rompimiento que produce Leónel Fernández con el PLD Leónel Fernández es hoy la segunda fuerza política del país o sigue siendo o sigue siendo Luisa Binader el PRM la pregunta el PRM la pregunta cuál es el escenario se presenta entonces se va se va a presentar o a forzar una forma diferente de hacer oposición política porque si Luisa Binader y la fuerza del pueblo se van a disputar la principalidad de la oposición cada uno de ellos va a tener que asumir un discurso que anteriormente no asumía Leónel porque era miembro de ese partido y Luisa Binader porque no había nadie que le disputara la condición de partido opositor lo que pasa es que ahora se va a volver al escenario que existió en la República Dominicana con tres grandes definitivamente nadie puede pensar que Leónel Fernández se va solo Leónel Fernández se va con una cantidad de votos que ya tiene y que ya tiene los bolsillos como líder nacional de la República Dominicana en el plano político ahora qué va a pasar bueno la oposición se achica porque a él le va a tocar una parte el PLD se achica porque él se lleva una parte y el PRM se va a mantener con la parte que tiene y se fortalece como fuerza de oposición exacto todo depende de cómo se maneje Luis ahora bien qué va a pasar con la oposición o qué va a pasar con el escenario político dominicano aquí va a haber una recomposición de hecho ya comenzó la forma de hacer oposición va a cambiar claro tenemos una llamadita también pero sobre todo va a pasar que vamos a tener tres igual como teníamos PRD PLD y Partido Reformista buenos días buenos días adelante eso fue una aberración lo que se cometió con Lionel desde el 2004 ese señor que ni siquiera no me lo menciono no se tenía esta pierna clavada en el corazón porque fue como en el 2004 ella va a meter el sentimiento y quiso vengan hacia ahora pero bien Lionel Fernández él no le da ni por la punta de los zapatos a Lionel Fernández es una y la otra que también porque no aprobaron la cosa de PRD le hice tampoco eso también él le hizo además fue un discurso con cordura con mucha altura con dignidad y sobre todo esa fue una pela y una galleta sin manos que él le dio porque Lionel sabe manejarse en todos los medios y es una persona educada desde la cabeza hasta los pies buenos días buenos días gracias sin embargo yo creo que utilicé creo que utilizó términos que para él los redujeron en el discurso utilizó muchos términos como cuáles por ejemplo por ejemplo cuando él hablaba de aspectos personales que era un asunto que creo que no debió traer a colación pero él no mencionó aspectos personales claro que sí cuando tú hablas por ejemplo de la prepotencia del egoísmo de la hipocresía de todo eso cuando tú hablas cuando tú por ejemplo se dio cuenta ahora oigan esto señores no tú te equivocas Lionel Fernández tú siempre te equivocas pero siempre estoy hablando en los temas acá quiero que tú des la diana por dios bueno los videos están ahí que ahorita lo vamos a decir decir que Lionel Fernández no hay llamada a los buenas a los buenas buenos días buenos días buenos días adelante buenos días buenos días gracias gracias muchas gracias se va con la fuerza del pueblo muy amable gracias hay varios aspectos mucha suerte hay varios aspectos que nosotros podríamos ir pensando lo que pueda pasar en el panorama como hemos dicho desde el principio es muy rápido para tener una visión clara definida lo primero es que tenemos dos partidos mayoritarios al momento ahora se le suma una tercera opción por el grupo que carga el señor Lionel Fernández detrás y que esto le da cierta fuerza o cierto nivel en comparación a otros partidos minoritarios tenemos una llamadita buenos días buenos días adelante felicidades por su programa suban a su entre todas por favor hello adalea se escucha buenos días buenos días felicidades por su programa gracias gracias todo esto tiene algo positivo que es que ya no vemos a Gonzalo por ningún lado al Gonzalo ese por ningún lado gracias no ven a Gonzalo bueno gracias por su llamada adelante Carolina dos partidos mayoritarios nadie ya no nos habla ¿dónde está Gonzalo? ¿qué pasó? tenemos dos partidos mayoritarios eso es indiscutible una tercera opción que se suma que de alguna manera tiene cierta fuerza como lo sabemos por el liderazgo que tiene Lionel prefiero que pues me luego entonces la otra pregunta sería y tenemos una llamadita buenos días adelante buenos días sí adelante gracias hermano adelante realmente para mí la decisión de Lionel Fernández es una decisión inteligente donde la persona no quiere que usted no puede estar porque se va a sentir incómodo y yo creo que nadie puede obviar el liderazgo que ha demostrado Lionel Fernández con el porcentaje que sacó y es un líder a nivel nacional internacional y ya el PLD realmente no va a ser partido de ahora para adelante yo creo que ahora mismo quien tiene toda la razón de ganar es Luis Abinader gracias muy bien muy bien muy amable bueno Lionel lo dijo lo dijo anoche es para afuera que van o sea lo que esto quiere decir es que va a buscar y va a hacer todo lo que sea necesario para que en el 2020 el danilismo no esté o el PLD en el poder buscará formar una gran coalición al costo o de la manera que sea para lograr esto otra cosa que debemos nosotros resaltar acá es ahora Lionel el oprimido el afectado el que todo el mundo lo vamos a decir le tiene pena vamos a tomar la llamadita buenos días a los buenas buenos días adelante y a los Pedro Esteban desde Santo Domingo un saludo para todos ustedes gracias Pedro adelante hermano la verdad que estoy escuchando su comentario por aquí por internet y me parece bastante interesante lo que están hablando sin embargo me gustaría aportar algunos elementos que considero importantes adelante Pedro adelante a partir de este momento el escenario se va a decidir en la elección de los rivales tenemos tres políticas importantes que sin igual sin duda que Lionel cambió el panorama en este momento la pregunta de todos es ¿cuál serán los rivales de cada quien? porque son tres estamos en algo seguro que la oposición no oficialista o mejor dicho la oposición tradicional del PRN no va a elegir a Lionel Fernández como su rival de hecho Lionel Fernández ya eligió su rival por tanto tendremos dos rivales contra uno y ese uno a todas luces no es una persona que se maneja con la sapiencia política para defender un ataque violento que va a comenzar desde hoy por consiguiente visualizó que el partido oficialista comenzará a perder a ceder camino a la oposición sabemos lo ha vendido que es el grupo que acompaña a Lionel Fernández comenzando con José Francisco Pañaguaba con las armas de los castillos y una serie de personas que acompañan a Lionel Fernández por tanto yo pienso que en este momento no está muy claro como el el bando oficialista se va a defender de la andanada de oposición que hasta ahora no va a tener gracias por tu llamada muy amable y yo quiero decirle a Lionel Fernández esto de que lo afuerearon yo lo que creo es todo contra uno yo creo que no es dos para uno yo creo que va a ser dos para dos anotan la fecha que lo estoy diciendo dos para dos yo lo que creo que la estrategia que va a utilizar el partido de gobierno es utilizar una cuarta vía para debilitar al PRM y sacarle a altos dirigentes de su fila para que entonces el pleito vaya casado en equilibrio dos para dos anótelo ahí déjame decirte una cosa hay algo que ustedes la clave es que ustedes ustedes olvidan y es lo siguiente tanto el PLD el PRM como Lionel Fernández con el con el sector que se lleva son tres organizaciones que surgieron que nacieron de la misma ideología o sea estamos hablando estamos hablando de dos partidos de dos partidos que lo fundó Juan Bosch y que hoy se dividen en tres partidos que de alguna manera tienen a Juan Bosch como 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 lo que de mañana de dos partidos de dos partidos de dos partidos